Los colegios electorales abrieron este miércoles en Croacia para las elecciones legislativas regulares. Se disputa en el poder el primer ministro europeíste Andrzej Prenkowicz de la conservadora HDZ y el actual presidente populista y euroescéptico Soran Milanovic del SDP que también se postula para primer ministro. Unos 3,7 millones de ciudadanos están llamados a decidir en unos 7.000 colegios electorales del país y el extranjero y deberán hacerlo por 151 diputados. Milanovic, cuyo cargo es protocolario y debería ser ejercido de forma neutral, fue el principal crítico de la HDZ durante la campaña electoral, desoyendo así un dictamen del Tribunal Constitucional de que la participación en la campaña electoral es incompatible con el cargo presidencial. Según los sondeos y analistas, tanto HDZ como SDP tendrán muchas dificultades en pactar una coalición de gobierno y no se descarta un ejecutivo de minoría o incluso una nueva convocatoria electoral.